¿Qué es lo que se piensa? De la zona, pero básicamente andamos en el 2%. ¿En el test positivo termina la responsabilidad de la Intendencia de Salto o hay un seguimiento? Nosotros, nuestra responsabilidad, que además no entra dentro del convenio con el INBA, sino que es un servicio que está prestando la Intendencia, es que justamente hacemos el test en el momento, que es un test para que la gente entienda como si fuera el test de embarazo, se siembra la sangre con un reactivo y se lee de acuerdo a la cantidad de rayas que se pintan, pero nosotros ahí, si eso nos da positivo, extraemos sangre y se la entregamos a la Dirección Departamental de Salud, que hace el test confirmatorio. Eso es lo que yo estoy diciendo, que el test confirmatorio, el porcentaje es más chico. Es decir, hay un porcentaje que nos da el test en el lugar y después lo llevamos al confirmatorio y eso anda en el 1 o el 2%. De todas formas, ahí nosotros termina nuestra responsabilidad. Igual le comunicamos al dueño de la mascota el resultado final, pero allí se disparan otros mecanismos, que es la que la Dirección Departamental de Salud le comunica a Sonosi y Sonosi es quien debería de realizar el seguimiento de esos animales.